los extremos que se tocan en la actual crisis impertinente que se obstinan el pecado que perciera en él sin arrepentimiento trae por enrique gómez martínez presidente de salvación nacional vivimos una terrible encrucijada la perpetuación del gobierno petro implica regreso a años oscuros de la peor violencia guerrillera y mafiosa la destrucción del tejido empresarial y el empleo la ruptura de la precaria estabilidad fiscal y macroeconómica la de institucionalización democrática es el estercolero perpetuo de la financiación ilegal de las campañas presidenciales la perturbación aleve la separación de poderes la corrupción perpetuada en diferentes manos y el retroceso y el retraso cruel y costoso de los avances obtenidos por nuestro estado con esfuerzo ni hablar de la destrucción del conocimiento y el tiempo que seguirán perdiendo nuestros niños en su educación la grabación de todas las anteriores plagas son ya una certeza nadie duda que la obstinación de petro supera razones deriva de su esencia y no de una conciencia racional es lo que es y lo seguirá siendo sin miramientos al costo que implique hasta el fin de su mandato la encrucijada se materializa en la incapacidad de nuestras instituciones democráticas en proveer salidas al mal gobierno la incuria que motiva la violencia y la corrupción rampante el antidemócrata que nos volvió a no lo hará violando la ley y la constitución propiciando la violencia y la toma de municipios por parte de los guerrilleros y mafiosos amparado por el decoro y la solidez de la democracia que desprecia no es relevante en esta estancia la discusión de si la expansión de la violencia propiciada por la paz total y la inhabilitación del ministerio de defensa es intencional o no importa la certeza de que colombia quedará so juzgada por los violentos como lo anuncian los planes de la guerrilla para acopar incluso en la capital de la república petro no era el fin de la izquierda radical y violenta es un escalón una etapa este escenario desastroso e incomutable es responsabilidad de todos los colombianos los que votaron por petro y los que no el estado que está bajo un sedio es de todos nosotros el placerse en la política que nos gobierna es nuestra responsabilidad el hecho de que no nos gusten o no nos satisfagan nuestras instituciones no las hacen menos nuestras nuestra pata con sus defectos no deja de ser nuestra tal vez incluso por sus defectos la queremos más en la cruz hija la única salida la transformación de la política basada en el compromiso ciudadano amplio con la acción política en este compromiso debemos volver todos a la militancia a la construcción de partidos a la formación de candidatos y a la aspiración para gobernar y transformar nuestros municipios y departamentos de cara a las cruciales elecciones territoriales de 2023 y está sucediendo lentamente los ciudadanos involucran marchan se preocupan por su departamento municipio localidad antes incluso iniciar la campaña formal los colombianos intuyen la importancia de lo venidero y se debaten entre su escepticismo su ignorancia de la acción política el acomodo y el desánimo de de otra parte muchos en la prensa y entre los formadores de opinión de velan y anuncian las deficiencias con ponendas y matices a democráticos del gobierno en lo institucional las cortes y órganos de control operan en medio de sus limitaciones estructurales frenando los abusos de poder y anuncian investigaciones oportunas sobre la corrupción electoral pero hay dos grandes sectores de la sociedad que se resisten al cambio y la transformación no son los únicos pero son cruciales para lograr la recuperación del país uno es la clase política responsables de primera línea el desastroso balotaje de segunda vuelta en 2022 y el voto castigo expresado por la nación en las urnas se mantienen en su obsesión de usuflutar el poder para reelegirse y sostener sus clienteles cooptarlo estratégicamente para propiciar la corrupción y beneficiarse de ella y para seguir en la misma política que ha drenado la eficacia y la eficiencia del estado lo surte de malos servidores públicos indiferentes ausentes incompetentes y torcidos lo drenan de recursos bloquean sus mecanismos de control y venden sus decisiones y gavelas al mejor postón los políticos tradicionales como hemos visto a tantos en el congreso se mantienen impenitentes respecto de sus malos hábitos buscan apanosamente en las debilidades del gobierno oportunidades para acrecentar su poder frente a las elecciones territoriales por venir círicamente siguen promoviendo las malas prácticas electorales negándose a presentar candidatos idóneos y renovadores repitiendo la aritmética del poder la componenda y la repartición anticipada dispuestos a aliarse con el diablo y con el pacto histórico para retener o conquistar cuotas o parcelas del poder local esta clase política en su extremo oportunismo en su ilimita irracionalidad y codicia termina hoy unida en la izquierda radical que en su extremo ideológico quiere destruir el sistema político y el estado que malamente ha alimentado a esta misma clase política y redenta aprovechan las alianzas con el gobierno marxista o convocan coaliciones contra él para seguir en últimas en lo mismo ajenos e indiferentes al rechazo y hastío popular otro sector que termina unida con el extremo marxista que gobierna es el gran capital conscientes de los costos que implica este gobierno y de su debilidad se animan a él para negociar acuerdos perversos que protejan sus intereses en el corto plazo así tengan la certeza de que harán un terrible daño a la viabilidad futura del país en todos los planos imaginen que la noche pasará y que los problemas se pueden estirar sin confrontarlos suponiendo que al siguiente gobierno también lo atornillarán impertinentes preservan sus rentas atadas y negocios seguros que sus fortunas les permitirán caer de pie en cualquier escenario futuro